... Estamos en la escuela Luis Arrieta Caña en el contexto de los consejos de profesores de final de semestre se nos permitió a la Fundación Caserta hacer una pequeña intervención en torno al tema de la convivencia entonces en este preciso instante están los profesores trabajando en grupo por niveles de básica, NB1, NB2 y además los auxiliares y personal administrativo de la escuela proponiendo 10 formas elementales y básicas de mejorar la convivencia de la escuela Yo considero que todo esto se puede realizar pero sin olvidar el respeto, que es lo primordial De abajo, de arriba, de todos lados Gracias Y lo que queremos es traer esa experiencia práctica de los profesores que la traigan, que no la den por obvia y que la puedan declarar como forma de mejorar la convivencia de la escuela Gracias 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 Gracias